Seminario de Finanzas para No Financieros 100% en Panamá. Con este programa podrá 1. Comprender y utilizar la información financiera en la toma de decisiones de la empresa. 2. Comunicarse efectivamente con el personal de formación financiera. 3. Conocer de forma práctica herramientas analíticas para que pueda efectuar los análisis financieros por sí mismo. Estudia nuestra universidad el Seminario de Finanzas para No Financieros.